¡Agua! ¡Agua! ¡Vamos! 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 ¡Se va el tren! ¡Agua! Se va el tren, no te botas conmigo, pasare pa' la fe, yo lo voy a hacer jugar. Se va el tren, no te botas conmigo, pasare pa' la fe, yo lo voy a hacer jugar. Se me rico, acere, pero me burla tú eres, acera, así no va a ver a la mujer, acere, pero me burla tú eres, acera, así no va a ver a la mujer, acera, así no va a ver a la mujer, acera, así no va a ver a la mujer, acera, así no va a ver a la mujer, acera, así no va a ver a la mujer, ¡Adiós!